Les voy a ir dando notas para que conforme voy dando notas lógicamente vamos tomando listo les voy a dar las notas sobre 30 puntos tengo la nota justamente por grupos vamos a estar conformado así es que vamos a ver a su cámara por favor ¿qué va a trabajar Andrés? buenos días a ver este 24 sobre 30 el examen 16, 7, 45 listo Chávez buenos días señor economista buenos días tienes 24, 17, 41, 2 gracias eh paz niño buen día economista buenos días a ver tienes 24, tienes 15, le da 33 gracias pozo 24, 14, 38 eh inca buenos días 24, 14, 38 perfecto perfecto así va ya ¿qué tal? buenos días tienes 26, 16, 41, 5 26, 12 26, 13, 41, 5 pero debe estar con 100 decimales de alguno no hay problema es que no hay problema ya ¿qué tal? Chali 24, 17, 7, 41, 7 gracias sí ok estrella buenos días buenos días aquí te da 28 y 13 eh tengo 13, 12 28 capaz que tienes algún decimal por ahí ¿qué tal? 41, 5 muchas gracias Montenegro 22 15 este me da 37, 9 que te da 38 gracias ok Núñez ¿qué tal? buenos días 25, 19, 3 tengo el que te da 40 40 24, 4 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? chame a Paquín tienes 26, 15, 14, 1, 3 James buenos días buenos días ¿qué bueno? buenos días buenos días Tienes veinte, dieciséis, nueve, te da treinta y siete, uno tengo yo con decimales. Ok. ¿Y en el día? Veintidós, dieciocho, dieciocho, siete tienes, te da cuarenta y uno. Morales, Morales está. Bien, buenos días. Buenos días, veintitrés, quince, siete, treinta y ocho, dos. Gracias. Ojeda, veintiuno, Ojeda está. ¿Usted es señor Ojeda? No, tengo yo. ¿Cuál está, cómo estás? ¿Cuál está, cómo estás? Veintidós, diecisiete, treinta y nueve. Ok. ¿Tengo yo, lecho? ¿Cuál está, veintidós, veintiuno, quince, nueve? Tengo como decimales treinta y siete, dos. Bien. La hiedra, veinticinco, diecisiete, uno. Te da cuarenta y uno, ocho. Te da cuarenta y dos. ¿Esta total? Sí, buenos días. Buenos días, veintiséis, diecisiete, nueve, te da cuarenta y tres, seis. Sí, muchas gracias. Ok, flores. Flores. ¿Está tu paño? Gracias, te conozco, buenos días. Buenos días. Tienes diecisiete, trece, veintiuno, ocho. Economista, ahí, ¿eh? Quedamos en que es la primera nota sobre la exposición. Si no, los compañeros de tipos de empresas, usted me va a publicar la última exposición que yo hice, ¿só? No sé si recuerda la última. A ver, hagamos una cosa. Esta sobre cinco. Ok. Porque te... Mientras te después, tú no. Sí, economista, ahí. No tenía. Te pongo tres puntos. ¿Qué te daría? Treinta y dos ocho. De acá. Ok. Y una vez, listo. Este, me faltó una nota de alguien. ¿Me faltó una nota de alguien, jóvenes? No. ¿Estamos? Ok. Bien. Bueno, jóvenes. Entonces, ahora sí, empezamos e iniciamos este nuevo ciclo. Empezamos con el capítulo. Bueno, quiero... A ver, voy a ver si les puedo mostrar el plan analítico. No, lo tengo acá. Voy a sacarlo. Voy a abrir el plan analítico para mostrarles a ustedes, para ver cómo estamos. Entonces, vamos a ver si les puedo mostrar las notificaciones. Bien. Bien. Bien, lo pueden visualizar. Bien, hemos visto toda la unidad 1, sobre los principios administrativos, los conceptos, la naturaleza, los negocios, formas de organización empresarial. Aquí vienen los tipos de empresas, responsabilidad social y ética, la planeación estratégica y operativa, la misión y la misión, el análisis del ambiente externo a través de la matriz FODAM, competencia distintiva y valor agregado, la competitividad, estrategia competitiva, deporte, la formulación de estrategias, implementación de estrategias, evaluación de resultados y lo que tiene que ver con la planificación operacional. Luego está la parte de la unidad 2, organización y gestión del talento humano, que tiene que ver con el proceso de la administración, con la planificación, la organización, la dirección, el control. Y lógicamente, al final, el proceso de gestión del talento humano. Hasta ahí es lo que llegamos, eso es lo que hemos visto. Ahora, en este nuevo ciclo, tenemos que ver estas dos unidades que tienen que ver con los fundamentos de economía, sobre definiciones económicas, sobre oferta del talento y modelo circular, la competencia perfecta, monopolio, oligopolio, mercado de factores, investigación, análisis de mercado, el análisis testal y el estudio de mercado. En la unidad 4, tenemos que ver los estados financieros básicos, el balance general, el estado de pérdidas de ganancias, el valor del dinero en el tiempo, el interés simple y compuesto. O sea, esto sí nos va a llevar un poco de tiempito. O sea, sí es bastante solamente este punto. El interés simple y el interés compuesto nos puede llevar inclusive todo un ciclo. Ok, pero está así. Vamos a ver cómo podemos, sobre todo, sintetizar lo más que se pueda, pero lógicamente que salgan con el conocimiento claro y básico para que ustedes puedan realizar este tipo de cosas. Tipo de crédito, criterios para analizar y para otorgar un crédito, manejo de tarjetas de crédito, cálculo de datos de interés, el flujo de efectivo y el análisis financiero. A ver, jóvenes, si yo ya trato el valor del dinero en el tiempo y el interés simple y el interés compuesto, estoy analizando ya los tipos de crédito. Puedo, lógicamente, aquí vamos a hacer tal vez un estudio en cuanto al mercado, el mercado financiero, para establecer los tipos de crédito que existen. Pero bueno, podemos hablar, ¿no es cierto?, sobre el tipo de crédito hipoteca y un quirófano y un prendario y ese tipo de cosas. Y cuáles son justamente las instituciones, empresas o lo que sea que entornan este tipo de crédito. El manejo de las tarjetas de crédito, a través del, asimismo, de este punto, del 4.2, vamos a ver cómo se manejan los intereses de las tarjetas de crédito, que es lo que interesa. El cálculo de la tasa de interés está aquí, o sea, yo no sé dónde, qué es lo que quieren. Bien, justamente acá, tal vez con la cuestión de lo que tiene que ver un poco con los estándares de amortización que hemos de manejar aquí, y hacemos los flujos de efectivo y análisis financiero. Bien, para esto, por lo que veo, jóvenes, a ver, en esta primera instancia, lógicamente, vamos a irnos con la parte teórica, y lógicamente, acá en el estudio del mercado, y ya tenemos que presentar, aquí si yo lo diría, y de antemano, vamos a empezar. Ustedes presentaron, vamos a trabajar en los grupos, no sé si yo no tengo conveniente trabajar en los mismos grupos que ya establecimos, para poder llegar a hacer un estudio del mercado. ¿Ok? Con lo que aprendamos un poquito y acá. Pero hasta eso, hay que llegar a determinar qué tipo de empresa o qué tipo de negocio es al que vamos a definir, para que, lógicamente, en función de eso, vamos a hacer el estudio del mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ahora, jóvenes, si me están escuchando, si están por ahí. ¿Ok? Entonces, estamos claros cómo vamos a trabajar en este corto tiempo ya que tenemos, y lógicamente, vamos a tratar de abarcar todo lo que está aquí. Si no hay preguntas, perfecto. Bien, vamos a comenzar. ¿Pueden visualizarlo? Sí, jóvenes. Sí, jóvenes. Les voy a pedir, por favor, jóvenes, denme unos tres minutitos, y se ve que hay un problema de conexión acá. Que ya, mi computador está, que muero y voy a venir. Me dan unos tres minutos, por favor. Gracias. 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 Bien, jóvenes, muchísimas gracias. A ver, este, vamos a entrar con esta parte de la economía. Jóvenes, quiero, a ver, la materia no es de economía realmente, pero yo sí quiero darles una visión global de cómo funciona la economía, de qué se trata la economía, porque a veces tenemos sobre todo una idea muy, muy contraria a lo que es la economía y realmente lo que sí nos va a ayudar en la parte de cómo la economía puede aportarnos a la parte de la administración. Y lo que me interesa a mí, jóvenes, es que a través de la economía o a través de esta ciencia económica no vamos a estudiar tanto la parte teórica ni vamos a estudiar tanto el hecho de las leyes económicas ni tampoco las teorías económicas que existen o lo que sea, pero sí les voy a hacer ver cómo funciona el mundo a través de la economía. Ok, así que les voy a pedir la mayor atención y lógicamente la participación en el caso de ustedes. Vamos a grabar también la clase. vamos a ver. Recording in progress. Muy bien. Creo que está grabando clase del 3 de junio del 2021. Vamos a entrar con esta parte del capítulo 3 que tiene que ver con la parte de la economía y de la teoría económica. Bien. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero que nada, no podemos hablar de economía si no sabemos o no conocemos específicamente el concepto de la economía, la definición de la economía. Y para que ustedes se den cuenta que la economía, porque habrá muchos que dirán sabes que si para mí la economía no me gusta o lo que sea, pues justamente es eso. Les digo yo porque ustedes tienen tal vez una idea equivocada de lo que es la economía. Ok. Bien. ¿Alguno de ustedes en algún momento, no sé, escuchó, sabe cómo lo podemos definir a la economía? ¿Qué es? ¿De qué se trata? A ver, jóvenes, esa participación. Yo, economista, lo puedo decir. A ver. Bueno, he escuchado que la economía se clasifica en microeconomía y macroeconomía. Ah, ya, muy bien. Lo que la define es como la capacidad para organizar el presupuesto de cierta institución, estado, organización. Muy bien. Organizar el presupuesto. Perfecto. Bien. Y sí, sí tiene que ver muchísimo con eso. En realidad sí se trata de eso porque a la final mucha gente me dice, oiga, y la economía es el dinero. Muchos me dicen es la cuestión del mercado bursátil y la bolsa de valores y las acciones y todo ese tipo de cosas. Esa es la economía. Pues sí. O sea, parte sí. ¿Por qué? ¿Por qué me ven, o sea, o lo digo de esa forma? Porque es, no lo puedo decir que no lo es, pero es una partecita nada más. Ok. El punto es que jóvenes, todos, absolutamente todos, este, realizamos economía. Y tú no puedes decir que no te gusta la economía porque a la final aplicas la economía todo el tiempo durante todo momento. ¿Y a qué se refiere? Yo voy a hacer una comparación y en realidad les voy a decir que para mí no hay mejor economista que lógicamente una madre de familia. Ok. Y una madre de familia en muchos casos jamás ha acogido ni siquiera tal vez un libro de economía. Este, jamás ha acogido o ha estudiado economía o ha entrado a la facultad de economía o lo que sea. Sin embargo, son las mejores economistas. ¿Y cómo es eso, oiga? O sea, ¿cómo es que ellas pueden realizar una excelente economía sin haber o sin saber ni siquiera qué es la economía? Y en la economía se refiere a esto, jóvenes. Y me voy a ir a... Y creo que... Quiero que dibujen más bien en el hogar de ustedes, ¿sí? Este... La cocina. Vamos a irnos a la cocina. Ok. Con esto no quiero... No me estoy poniendo una posición sexista ni nada por el estilo. Pero para que vean cómo puede fundamentarse la economía en algo tan pequeño que es en nuestro hogar y que es en la cocina. Ok. Bien. Cuando mamá va a cocinar. Y aquí viene el punto. Cuando mamá va a cocinar. ¿Qué hace mamá? ¿Sí? Cuando dice que va a cocinar. ¿Quién me dice? A ver, ustedes ahí. A ver, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace la abuelita? ¿Qué hace? Eh... Se previsa... ¿Qué es lo que hay para ver dependientes sobre lo que cocina? Eh... Exacto. Muy bien. Va, no es cierto, y abre tal vez la... La cena. Y, lógicamente, ve qué es lo que tiene para cocinar. Vea... Pase un tiempo... Hace algún tiempo yo... Yo escuchaba salir una publicidad .... Justamente de que se acabaron los problemas para mamá. Se acabaron los problemas para mamá porque ahora sí sacaron el nuevo recetario en el cual incluía platos de entrada, incluía postres, incluía sopas, incluía el segundo plato y lógicamente y jugos y bocaditos y cosas, ¿no es cierto? Todo un libro pero maravilloso y que se podía combinar para que mamá pueda realizar las diferentes combinaciones y lo que sea. Se acabaron el problema de las mamás para lógicamente, para que ellas no tengan que verse en este problema en el cual le vemos aquí a la foto a esta señora porque no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Debe tomar una decisión, no sabe qué hacer, ¿ok? Este, y lógicamente le solucionamos el problema. ¿Es acaso, y aquí me puedo pensar, ¿es acaso ese problema el que tiene mamá? ¿Sí? No tiene imaginación ni siquiera para poder combinar los platos o cómo hacerlo. Y ese es realmente el problema. Déjenme decirles, ese libro era un insulto para una madre de familia, por favor, no me estoy poniendo solamente una madre de familia, sino ese era un insulto. ¿Por qué? Porque le ponen a la mamá como que fuera una tortita. Puede ser todo menos eso. Ojo. ¿Cuál es el problema? Les pregunto aquí. ¿Cuál es el problema aquí que vemos de esta señora? Lógicamente que está tratando de, y está viendo qué es lo que tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice? Ustedes ya lo dijeron. Viene acá y lógicamente ve qué es lo que tiene. ¿No es cierto? Para cocinar. Ahora, ¿cuál es el problema al que se enfrentan las madres? En la casa, o lo que sea. Respecto a la foto, tal vez sería a lo que disponga, le limita hacerlo. Muy bien, exacto. No tiene todo. Aquí viene el punto. Porque si, ojo, si yo quisiera, a ver, y mamá tiene sus grandes habilidades en la cocina, lógicamente les prepararía, pues, a lo mejor que podría darles a su familia, a sus hijos. ¿No es cierto? Entonces, el problema es que tiene limitadas cosas. Limitadas las cosas. No tiene todo. Perfecto. Pero una vez. Muy bien. Saca los ingredientes. ¿Y qué hace mamá? Aquí tenemos la foto. Lo que hace mamá, lógicamente, es empezar a preparar estos alimentos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pueden ver ustedes? Exacto. Aquí estamos viendo que están tal vez haciendo una ensalada. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es el proceso de cocinar? ¿No es cierto? Cuando ya cocina. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver. Bueno, facturar un producto. Exacto. Está transformando. Aquí viene el punto. Transformando los bienes naturales. Si queremos verlo aquí, ¿no es cierto? En la foto. Transformando los bienes naturales que vienen a ser la materia prima y que los van a volver, entra en un proceso, en un proceso de transformación de un bien natural a un bien de consumo. Es decir, volverlo apto para el consumo humano. Pero no es solamente cuestión de volverlo apto, ¿no es cierto? Porque también, oiga, hay que volverlo, en este caso, hay que volverlo rico, o sea, que esté agradable y que tenga buen sabor y todas las cosas. Y ahí vienen los secretos que tiene mamá para poder preparar y hacer esto. Entonces, mamá, una vez que toma la decisión, fíjese, va a ver qué es lo que existe. No hay todo, porque esto, esto sí es, esto sí es la realidad. No hay todo. Y entonces mamá tiene que sacar lo que tiene y transformar eso en algo rico. Hay que, hay que hacerlo, ¿sí? No se puede hacer de otra manera, ¿ok? Por ahí dicen, pero es que no tuve tomates, que no tuve esto, que no estuvo el otro. Ay, pero era de qué salgo a comprar, pues que no tengo plata. ¿Ok? O si no, exacto, no tenía el suficiente dinero, solamente fui y compré un poco, nada más, o lo que sea. Estas son las cosas habituales, jóvenes, y ¿por qué me voy a este punto? Porque si va, ya, ya van a darse, cuento ustedes cómo se va reflejando. Lo que sucede en un hogar, lo que sucede en un proceso, aquí como estamos viendo, sucede en la economía en términos generales. Muy bien, avanzamos. Una vez que mamá ya ha transformado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya cuando ya ha cocinado, ha mezclado los ingredientes, y lógicamente, ojo a lo que estoy diciendo, mezcla todos los ingredientes, combina muy bien las cosas, y lógicamente tiene el producto terminado. Una vez que mamá termina de cocinar, ¿qué hace? Tiene que servir. Exacto, ahí les empieza a llamar a ustedes, ¿no es cierto? Vengan a comer, vengan a comer, y exacto, se reúne la familia, y lo que hace, lógicamente, es, vean, ¿qué ven ustedes ahí en la foto? Mamá, ¿qué está haciendo ahí? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Repartiendo. Repartiendo, ¿no es cierto? Distribuyendo, está distribuyendo, lógicamente, a cada miembro de la familia, le está distribuyendo la comida. Como mamá, mamá es madre, tiene corazón de madre, es muy buena, con todos, exacto. Les entrega a todos por igual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, aquí si quiero ver, aunque sea deditos, que me digan, que me digan que sí. La mamá es buena y sabe exacto repartir y nos da a todos por igual. ¿Sí? Sí. A ver, yo me veo los deditos, ya inclusive hasta contar. Uno, dos, tres, tengo cuatro, cinco, tengo más, seis, por ahí. Y los otros, ¿qué dicen? Siete, ¿qué dicen el resto? Creo que no están de acuerdo, creo que no están de acuerdo de que mamá es buena y reparte a todos por igual. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Dígame. No hay problema. Es buena a todos, pero no reparte a todos por igual, porque hay quienes quieren mal o alguna cosa. Ah, ya, 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 ok, Erick, perfecto. Muy bien, no reparte a todos por igual, esa es la realidad. ¿Sí? ¿Y a quién le da más? A ver, Erick, tú mismo, este, ¿a quién le dan más en tu casa? A ti, pobrecito, que estudias en la Salesiana, te matas estudiando, ¿a ti te dan más? Claro, a mi papá y a mí nos dan más que a mis hermanos, que comen un poco menos. Ah, a tu papá, ¿y por qué le dan más a tu papá? Porque come más, no se llena con poco. Ok, y a ti, ¿y a ti por qué te dan más? Por lo mismo. A ver, Erick, ¿cuántos son en tu familia? Eh, con mi abuelita, siete. Ya, y este, cuéntame, ¿tienes algún hermano pequeñito, tal vez sobrino, pequeñito, no sé, que también sea partícipe de esta parte de la familia? Sí, mi hermano tiene cuatro años. Cuatro años, ¿y cómo le dan a él? Cuéntame. A él le dan poco, obviamente, poquito. Poquito, exacto, ¿por qué? Porque él no avanza tanto. Exacto, muy bien, jóvenes, vean, jóvenes, aquí viene la parte. Este es uno, y ya vamos a hablar sobre esto, este es uno de los problemas más grandes que existe en la casa, lo voy a decir así, y existe en la familia, y existe en, ¿por qué? Porque, fíjese, no, solamente acá también, no, vamos a decir lo que acá, este es el papá, está la cabeza de la mesa, ¿no es cierto? Y a él le reparten más, y al hermano mayor, al hermano mayor, no sé, Erick, ¿eres tú mayor? Sí, sí, y al hermano mayor también le dan, también, y entonces, oye, y a mí, ¿por qué no me, no, ya me, no, no sucede esto en la casa de ustedes? Oye, y a mí, ¿por qué no me pusiste esto? Y a él, ¿por qué le das más? Y a mí, ¿por qué me pusiste más de ensalada y a él no le pusiste? Y todas esas cosas. ¿Se dan esos problemas en la casa de ustedes o no se dan? Esas pequeñas discusiones diarias de familias, ¿se dan o no se dan? Cuéntenme, Erick, ¿se da en tu casa o no se dan? Sí, a veces. Sí, jóvenes, eso se da, ya, inclusive, en el caso, no es cierto, cuando tenemos una hermanita o lo que sea, ella en cambio come un poco más light, no tantas grasas, no tantos almidones, etc., no tantos, no tanto arroz, porque lógicamente eso engorda y etc., etc. Y se vuelve un problema para mamá, realmente se vuelve un problema. Les hemos visto a mamá disgustarse por eso, que inclusive hasta el rato que están repartiendo, te cogen, ah, te comes porque te comes. ¿Qué es lo que pasa? A ver, jóvenes, se vuelve un problema la repartida. ¿Por qué? Porque no todos comen por igual. Y bien dicho lo que nos dijo Erick, sí es bueno. Gracias por ese punto y ese reconocimiento. Sí es bueno. Sin embargo, exacto. Jóvenes, de aquí me voy aquí a la parte de la economía. En la economía sucede igualito. En la economía no se puede repartir igual. Mamá no es injusta con esto porque no reparte a todos por igual. Pero mamá sí es buena porque reparte con equidad. Recuerde, por favor, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. ¿Qué es equidad? La equidad tiene que ver con el punto justamente de poder atender lo que nos decía Erick. A mi papá. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué le da más? ¿Y por qué te da más a mí? Porque come más. Y les voy a decir así, tal vez papá come un poco más porque papá gasta mucho más cantidad de energía, tal vez. Ojo, con esto necesita recuperar esa energía para ir a trabajar o lo que sea. Ok. Este, algunas, algunas personas les voy a decir, me han dicho inclusive cuando estoy dando esta clase, me han contestado, es que él es el que trae la plata, el dinero, o sea, él es el proveedor. No es un buen argumento, pero ojo, en economía sí lo sería también. En economía sí lo sería. Oye, él es el que más aporta, lógicamente, es el proveedor de la familia y a él se le otorga el mejor pedazo de carne. Bueno, esto, parte de todo esto también, jóvenes, esto sí es equidad, déjeme decirlo. Entonces, exacto, en una sociedad como tal, la economía no puede repartir a todos por igual. ¿Por qué? Y les voy a decir esto, jóvenes. Ustedes, póngasen a pensar ustedes, en el caso de ustedes, ustedes están ya en noveno, les falta ya un semestre, son diez semestres. Han pasado cinco años de su vida, de su vida, dedicados al estudio, a la formación y todo eso. Ustedes tomaron esa decisión. Y al tomar, ya vamos a hablar un poquito de esto, y al tomar esa decisión, ustedes están, ustedes han sacrificado muchas cosas durante esos cinco años. Algunos, tal vez, inclusive, les pongo a pensar, y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes han sacrificado? Oye, cuando podías salir de bachillero, tal vez podías ir a trabajar. Y si ahora, tal vez, estabas ganando un sueldo de cuatrocientos cincuenta dólares, porque ya has trabajado algún tiempo y todo eso, aprendiste algo desde bachillero, lo que sea. Fíjate, cinco años de cuatrocientos cincuenta dólares, pues, haz cuenta. Aparte de eso, no solamente que no has dejado, vamos a decir, has sacrificado esa parte del ingreso que podías llegar a generar trabajando. Y encima más, no solamente que has sacrificado eso, sino inclusive has tenido que pagar. Ah, bueno, no he pagado yo, he pagado mi papá, mi mamá, o lo que sea. O sea, sí, pero hemos tenido todavía más que sacrificar eso. O sea, lo que no trabajas y, lógicamente, que podía ser un ingreso para la familia, mejor tuvimos que otorgarte ese tipo de cosas aquí. ¿Cuántas horas, les voy a preguntar a ustedes, cuántas horas de clases? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos? ¿Cuánto han estudiado? ¿Cuánto es esto? ¿No? Todo lo que ustedes, hasta que logran ustedes, lógicamente, el gran día de su graduación. Muy bien, perfecto. Ingeniero, ingeniero electrónico, lo que sea, sale con su título y aparece el otro personaje que también se sienta a la mesa, que es una persona que no decidió estudiar. ¿Ok? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque lo tomó así, no decidió estudiar. Él se fue a trabajar de una y, lógicamente, el rato que voy a pagarles el sueldo, les digo, muy bien, toma, cuatrocientos, les voy a pagar el básico, cuatrocientos dólares para ti, cuatrocientos dólares para ti. ¿Les parecería eso justo? ¿Les parecería eso? No, ahí está, pues, soy bueno, hay que ser igualitario, cuatrocientos para ti, cuatrocientos para ti. ¿Qué me dicen ustedes ante eso? A ver, cualquier comentario, por favor. Voy a empezarles a nombrar, entonces. A ver, Kevin. Kevin Andrés. Kevin. Kevin, ¿me estás escuchando? Por favor. Kevin Pazmiño. Jóvenes, estarán en clase, yo les voy a tomar muy en cuenta. ¿Ok? ¿Qué? ¿Buenos días, me escucha? Sí, yo sí te escucho. ¿Qué pasó? Se me va un poco el internet, Inge. A ver, tu comentario respecto a lo que dije al último. No lo escuché, Inge, porque se me va un poco el internet. Ahí está, ahí está. Estoy pidiendo que estén aquí, y estoy pidiendo que estén ustedes, este... que estén atentos en clases, por favor. ¿Ok? Así que, por favor, Kevin, deja cualquier cosa que estés haciendo y ponte a escuchar. Estás en clases. Bien, a ver, Edwin Montenegro. Buenos días. ¿Qué tal, Edwin? Ya, bueno, respecto a lo que usted acaba de decir, obviamente en la sociedad que ahorita vivimos, en muchos de los casos, sí sucede eso. Es decir, a veces los salarios, o depende de la empresa que les pagan, y aún peor, cuando un ingeniero está saliendo recién graduado, igualmente creo que la empresa a veces se carga, sí, y sea como es recién graduado, le vamos a pagar lo mismo que uno que ya está a tiempos aquí. Entonces, no es igualitario. Sería de bueno que... Hay pocas personas que ven eso, que el esfuerzo que se hace uno, por el título y todo eso, pues el salario debe ser más que todo por el conocimiento que adquirió y por las cosas que puede realizarles. Más no por el tiempo que está en la empresa. No por el conocimiento. Está bien, está bien, Edwin. Bueno, vamos a hacer, yo te voy a decir, vamos a hacer equitativos. Yo sí quisiera tomar, o sea, esto puede ser en forma individual, el criterio. El criterio que manejas, lógicamente, puede variar y es distinto, ¿no es cierto? Como vemos aquí en esta familia, cómo puede variar en una empresa, en cada familia puede variar el criterio. Vamos a decirlo, ¿no? Es el criterio de darles la cantidad o la cantidad o lo que sea. Eso lo maneja cada familia, eso lo maneja cada empresa y me voy a ir más allá. Eso lo puede manejar cada estado, cada nación. Bueno, el punto es este, jóvenes, de la parte de la justicia, de la igualdad y de la equidad. Como ustedes ven, jóvenes, no podemos ser igualitarios. O sea, la sociedad en sí, como ustedes ven, en la familia misma, no funciona la igualdad. O sea, no es posible toda la igualdad. ¿Por qué? Y les voy a decir, en cambio, sí hay que tratar de ser equitativo, que para mí se apega mucho más hacia la parte de la justicia. ¿Qué es la equidad? La equidad es dar a cada quien según su necesidad y según su capacidad. Y entonces aquí viene el punto. En esta parte de la distribución, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía Eric? Que tiene un hermanito de cuatro años y ahí le da poco porque él no come mucho. Él no necesita comer mucho. ¿Estamos claros? Le estamos dando lo necesario. O sea, lo que él necesita de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su capacidad. Exacto, jóvenes. Ustedes como profesionales, graduados o lo que sea, por los conocimientos, por lo que quiera que sea, debe ser de una forma reconocida. Esa es su capacidad. Ojo, para analizar esta capacidad pueden haber varios criterios. Yo no, yo también no comparto, te digo así, no comparto mucho lo que nos acaba de decir su compañero porque también la parte de la experiencia tiene que ser reconocida a través de los años. O sea, debe ser reconocida. Pero lógicamente podemos, podemos establecer ese tipo de reconocimientos. Eso es otra cosa. ¿Ok? Jóvenes, pero para que también no tendamos a la economía y como yo les decía, oigan, este tipo de discusiones de que hoy a él le diste más grande y porque a mí me das más pequeño y porque a mí me das más y porque a mí me das menos de esto. Ay, pero yo no quería esto, pero es que a mí no me gusta, es que yo como así o lo que sea. Si esto se da, imagínese, si esto se da en la familia, ¿a qué me refiero? Imagínese lo que sucede en una sociedad. Tomen en cuenta de que cada grupo de familia no es una persona individual, de que cada grupo, cada persona de la familia viene a ser un sector de la sociedad. Los unos son trabajadores, los otros son empresarios, los otros son industriales, los otros son del sector exportador, los otros son importadores, los otros son del sector agrícola, los otros son, imagínese. ¿Ok? Para que ustedes vean un poco el punto de la complejidad en tanto y en cuanto a entender cómo funciona la economía. Gracias jóvenes por esta parte de la participación. Y una vez, lógicamente, que ya viene, que mamá ha servido, ha distribuido, viene la parte de qué. ¿Sí? ¿Qué nos dice mamá? Coma, sírvase. ¿No es cierto? Y todos empiezan a comer. Y me van a decir ustedes, oiga, ¿y eso qué tiene que ver con la economía? Esto es el consumo. Esto es el consumo. Y oiga, ¿y por qué a mamá, y por qué a mi hermana le ponen más ensalada y menos arroz y en cambio a mí, a mí sí me ponen más papas y más papas fritas y lógicamente y ese tipo de cosas? Ojo, porque sé y conozco, y aquí viene la parte del estudio de la economía, porque mamá sabe y conoce qué es lo que consume cada uno de ustedes. Sabe qué es lo que les gusta. Sabe cuáles son los hábitos de consumo. ¿Sí? Vean lo que inclusive son los hábitos de consumo. No, al Pedrito le gusta el jugo, pero a él le gusta sin azúcar, entonces le hice antes de ponerle el azúcar ya le saqué aparte la cantidad para él y ya está sin azúcar. Gustos, formas de consumo. Entonces, de esto también se ocupa la economía. O sea, hay que ver, ¿sí? Hay que saber, hay que conocer, ¿ok? Estamos jóvenes. Entonces, ahora sí, tenemos nosotros ya el concepto de economía. ¿Qué es la economía? ¿Sí? Partimos del hecho de que la economía es una ciencia. La economía es una ciencia. ¿Qué hace la economía como ciencia? La economía como ciencia justamente administra, administra que los recursos que tiene. Ahora sí, cambiémosle, cambiémosle esta figura de cocina, cambiémosle a país. ¿Qué recursos tiene el país como tal? y toma la decisión de qué producir. Combina los factores productivos de materia prima, capital, aquí podemos, vamos a decirlo que esto es capital porque aquí tienen, lógicamente, tienen los electrodomésticos, utiliza un cuchillo, etcétera, etcétera, y combina todos esos materiales, la combinación es parte de la administración. ¿Cómo combinar? Porque cualquiera puede cocinar, ojo, aquí viene, voy a decir algo, cualquiera puede cocinar, pero que le salga rico es otra cosa. Usted puede mezclar los ingredientes, inclusive poner más de los que mamá pone, pero le apuesto que tal vez no le sale igual o le sale una cosa fea. Ok, entonces, no es solamente el, el, el cocinar, es el saber cómo cocinas, la habilidad o las competencias que tienes para combinar absolutamente, ya vamos a ver esto, los factores productivos que tiene que ver con la materia prima, que tiene que ver, y es todo, toda la materia prima viene de la naturaleza, cómo lógicamente aplicar los instrumentos tecnología, maquinaria, equipos, y lógicamente saber administrar la parte del recurso humano que es el conocimiento. Entonces, viene, que la economía es la ciencia que administra los recursos, ¿sí?, para, para entrar en el proceso de producción. Aquí viene el punto, ¿qué hace la economía? Exacto, administra lo que es la producción, el cambio, el proceso de transformación de los bienes en bienes útiles y finales para el consumo humano, ¿ok? Producción, distribución, que ya les digo, este es un, es un gran problema para la economía, porque como ustedes, ustedes lo pudieron ver, exacto, si en la familia tenemos, por decirlo, pequeñas discusiones o lo que sea, no, no, no me estoy yendo a cosas, la raza de vacío, oiga, no, no discutimos, o sea, pero, sí o no, pero mamá, ¿cuántas veces se irrita? Vamos a decirlo, o ustedes, no, no lo ha pasado esto, que el momento que reparte se enoja, es que uno dice, ay, es que yo no quiero esto, no, es que a mí ponme más de esto, ay, es que has hecho esto y esto, no, 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 esto sí, esto no, esto ponme así, esto a mí no me des, me pusiste mucho, me pusiste poco, sí o no, estoy seguro que mamá se debe disgustar por eso, imagínese en la parte de esta persona, que es la que administra la economía, que se pone a distribuir, ok, y como les dije, cada uno de los miembros, imagínese en una sociedad, no es una persona individual, es un sector económico, político, social, lo que sea, grupo humano, entonces tenemos a los jubilados, tenemos a los niños, tenemos a los maestros, tenemos a los científicos, tenemos a los técnicos, tenemos a los deportistas, tenemos a, y cada uno quiere lógicamente que se le atienda, y se le distribuya, de acuerdo a su necesidad, ok, y lógicamente, entonces estamos, administra los recursos, en el proceso de producción, distribución, y consumo, ¿de qué? de bienes y servicios, que le van a permitir, lógicamente, satisfacer, las necesidades humanas, aquí viene el objeto, de la economía, jóvenes, satisfacer, la necesidad humana, en este caso, de lo que estamos hablando, de la economía, y en la casa, estamos hablando, de la necesidad, de alimentación, no se trata, de la necesidad, de comer, porque si fuera a comer, yo le diría, mamá, vea, porque no va a la, a la tienda, compre panchitos, y lógicamente, que vengan, y sirvan los panchitos, y que coman panchitos, total, la necesidad, es comer, no, 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 la necesidad, no es comer, la necesidad, es de alimentación, entonces, cambia, un poquito esto, y aquí viene el punto, entonces, el objeto de la economía, es llegar, a realizar, todos estos procesos, con la finalidad, de llegar, a satisfacer, las necesidades, estamos, entonces, ese es el concepto, jóvenes, entonces, cuando vayamos, a una definición, de economía, a un concepto, de economía, este, acuérdese de esto, acuérdese de la cocina, acuérdese de mamá, que es lo que hace, producción, distribución, y consumo, de bienes, y servicios, finales, aptos para el consumo, humano, con el fin de, satisfacer, las necesidades, estamos, ok, ahora sí, el objeto de la economía, quien me ayuda con la lectura, a ver, Carlos, Carlos Tenorio, ok, economista, ok, poder economía, el proceso de obtener los recursos o medios para el desarrollo de la vida, en todos los aspectos, constituye el punto de partida de toda la actividad económica, es decir, el motivo inicial de la conducta del hombre, es la satisfacción de sus necesidades, sin embargo, el satisfacer una necesidad, conlleva un esfuerzo dirigido a conseguir el objeto, con el que sea de satisfacer tal necesidad, por lo que es un proceso que consta de tres etapas, la necesidad, el recurso, y la satisfacción. ok, vean jóvenes, aquí viene el punto, exacto, el problema está, o la cuestión está, en el, en obtener los recursos o medios, y aquí dice, para el desarrollo de la vida, vamos a la cocina, vamos dibujándonos, lo que pasa en nuestra casa, y lo que vimos, lo que vimos en las imágenes, ok, ahí viene, es el hecho de obtener esos recursos, y como, vamos a decir, yo como administrador de la economía de un país, de una nación, yo tengo que ver esos recursos, en este caso, o sea, yo me estoy convirtiendo en la mamá, en la mamá de la familia, y de dónde van a venir esos recursos, de dónde voy a recoger esos recursos, es decir, el motivo inicial de la conducta del hombre, fíjese, es la satisfacción de las necesidades, aquí viene el punto, o sea, que yo me comporto de acuerdo a mis necesidades, sí, ay, entonces, podemos hablar de, de psicología, podemos hablar entonces de neuroeconomía, sí, y esta parte de la neuroeconomía, exacto es, y aquí viene, cómo el hombre, cuál es la conducta del hombre, o sea, cómo se comporta el hombre, con la finalidad de satisfacer sus necesidades, esa es la parte, y oiga, y eso también estudia la economía, sí, parte sí, o sea, parte de la psicología, sí, sin embargo, satisfacer una necesidad, conlleva un esfuerzo dirigido, conseguir el objeto, con el que se ha de satisfacer la necesidad, oiga, debo con, a ver, para satisfacer mi necesidad, fíjense en ustedes, la necesidad de alimentación, hay que conseguir, el objeto con el que se ha de satisfacer, dicha necesidad, y entonces, hay varias etapas, debe existir la necesidad, deben existir los recursos, y lógicamente, el grado de satisfacción, y aquí sí ya estamos entrando ya, como quien dice, en la parte del negocio, ok, pero ese es el objeto de la economía, llegar a satisfacer las necesidades, que tienen las personas, que tienen los habitantes, que tienen los ciudadanos, que tienen, etcétera, etcétera, ok, vamos, vamos más allá, bien, aquí viene otro, otro de los puntos, justamente, lo que yo les decía, cocinar es un modo de amar, es de amar a los otros, oigan, si cocinar, como lo vemos aquí en la figura, lo ponemos a mamá, y todo eso, ¿qué es lo que pasa al final de la comida, o que sucede? Algunos salen totalmente satisfechos, y otros no tan satisfechos, o nada satisfechos, ¿qué tan bien soy, o qué tan buen cocinero puedo llegar a ser? Dentro voy a, voy a quitarlo ya, la figura de familia, dentro de mi empresa, este soy yo, dentro de la empresa, soy el que lógicamente va a llegar a satisfacer las necesidades, de los consumidores, ¿qué tipos de consumidores? Miren, la edad, la edad, si miren los gustos, si, a ella, a esta señorita le gusta tal vez, exacto, las ensaladas, las coles de Bruselas, acá esta niña tal vez no le gusta eso, y ojo, el saber administrar, y aquí viene el punto que les voy a llevar, el saber administrar los recursos de buena forma, de buena manera, para tratar de lograr, y o lograr, la mayor satisfacción de quienes están acá a nuestro lado, que pueden ser, en el caso de empresas, nuestros colaboradores, nuestros empleados, las familias de sus colaboradores o empleados, su misma familia, y la economía en general, eso me hace un buen administrador, y entonces, igual también, si esto es Estado, ¿qué tan buen cocinero puedo llegar a ser, para poder llegar a satisfacer las necesidades de todos? Y yo creo que este, este, este objeto, es la cuestión, de sentir, y darle pasión, a lo que nosotros, ojo, a lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros queremos hacer. Entonces, no es cuestión, jóvenes, solamente de amarse a sí mismos, sino también, de ver, hacia afuera, hacia los demás, y vamos a ver un poquito, la importancia que tiene, que tiene todo esto. Entonces, vean, jóvenes, sí se puede ser un buen administrador, sí se puede ser un buen empresario, y ser una gran persona. Es el, esta, esta parte de, es lo que yo quiero quitar, justamente, de la figura o idea que nos han dado, en muchos casos, en tanto y en cuanto a veces con economía, que lógicamente, el que es empresario, y tiene dinero, es mala persona. Ah no, pero es que verá, yo sí conozco, sí, yo no le voy a decir que no. Oiga, pero le voy a decir una cosa, yo conozco también pobres, que son malas personas. Entonces, a que vean ustedes, que no es el dinero, el que daña a las personas, es la actitud, que tienes frente, a los recursos, que tienes y posees. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando ustedes, ha de haber pasado, no es cierto, que llevaron a un amigo, a un compañero de la universidad, del barrio, lo que sea, a la casa? Y lógicamente, mamá, en ese momento, que estábamos comiendo, lo que sea, vengan, siéntense en un plato más, no importa, mamá lo hace alcanzar. Esa es la genialidad de mamá. Déjenme decirlo, y eso nos hace unas buenas personas, el compartir con los otros, y el poder compartir con la capacidad, que nosotros tenemos, para producir y generar, más allá, no solamente de llenarnos nuestra pancita, sino más allá de poder llegar a satisfacer, la necesidad de los demás. Miren, jóvenes, para mí, el hecho de ser empresario, viene a ser una gran responsabilidad, pero una gran responsabilidad de beneficio también, y de amor a los demás, a través de mi empresa, si tengo 10 empleados, creo que esto ya lo les dije alguna vez, si tengo 10 empleados, estoy dando de comer a 10 familias. Oiga, qué bien que yo tenga la habilidad, capacidad, conocimiento, y he podido lograr a través de mi trabajo, con los recursos, para poder generar, para 10 familias, y el triple, el cuádruple, para mi familia. Ah, pero es que eso no es justo, da todos por igual. Acuérdense de equidad. Estamos jóvenes, entonces, quitemos esos estereotipos, de que el ser empresario es malo, porque el empresario es mala persona, o el que tiene plata es mala persona, o el que ha logrado recursos, o tener recursos, es mala persona. Ojo, yo no estoy diciendo que todos son buenos, pero como les dije, eso es otro punto, el ser buena persona o mala persona, no depende del dinero, ni de la cantidad de recursos que tengas, eso depende de la forma individual de cada uno, como les digo. Sí, conozco personas que tienen mucho dinero, que son malas personas, es cierto, pero también conozco pobres, es que son súper malas personas igual. Entonces, no es un elemento condicionante. ¿Ok? Bien, jóvenes, aquí era la parte un poco, ¿qué les puedo decir? Romántica del asunto, pero que sí creo que es importante mencionar. ¿Ok? Bien. Este, ¿quién me ayuda con la lectura? Por favor. Ciencia económica. Yo, yo te ayudo. A ver, gracias. Ciencia que busca el bienestar del hombre mediante la producción, distribución y la satisfacción de las necesidades. Distribuye riqueza, optimiza recursos escasos. Ciencia económica. Exacto. Bien, esto es la economía. De esto se trata la economía. Busca el bienestar de las personas mediante los procesos de producción, distribución y consumo. ¿Cómo puedo yo, aquí sí les voy a decir, ¿cómo puedo yo buscar el bienestar de las personas? Sabiendo, aquí, aquí viene el punto, optimizando los recursos. Y aquí añade algo más, escasos. Y es que aquí viene el punto, el denominador, el denominador común. Jóvenes, los recursos en nuestro planeta, en nuestro mundo, durante todo el tiempo, son escasos. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No sentirme mal porque, ojo, escasos. No tengo todo. No tengo todo. Debo optimizar mis recursos. Lo que hace mamá. Abre, ve qué es lo que tiene. Estoy seguro que no tiene todo, pero inclusive hasta busca la manera de conseguirlo. Eso se trata, optimizar recursos. Ojo. Y aquí viene el otro elemento, distribuye la riqueza. Esta es, les voy a decir así, en términos generales, viene a ser el error más grande de muchos administradores. ¿Cuál es sencillo? Primero, optimizar los recursos. Oiga, ¿con qué recursos tiene? ¿Qué recursos contó? ¿Y qué hizo con ellos? Y viene el otro punto, oiga, ¿usted distribuyó la riqueza? ¿Cómo no? Ve entre los del partido. Están bien, ve. En cuatro años, casas de medio millón de dólares, ¿sí? Viajes por todo el mundo, cuentas en Suiza, en paraísos fiscales. ¿Cómo no me va a decir que no distribuí la riqueza? Ojo, con equidad, con equidad. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? Jóvenes, aquí viene el punto, aquí viene el punto, inclusive de la parte moral, de la parte ética, de la economía. ¿Por qué han fracasado todos los modelos? Y les voy, y les voy a decir así, exacto. ¿Por qué fracasó el socialismo? ¿Por qué fracasó la Unión Soviética? Porque la doctrina decía, justamente, la doctrina económica, la ciencia económica, dice que se debe distribuir la riqueza. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué hizo la Unión Soviética? Distribuyó pobreza. He ahí la diferencia. He ahí el fracaso. Véanlo en el caso de Venezuela. No me quiero meter en la parte política, ni nada por el estilo. Pero realmente está distribuyendo la riqueza, o distribuyó riqueza. No, ¿qué distribuyeron? Pobreza. Y vemos nosotros, inclusive, exacto, que hasta los, es una bomba atómica, que nos ha llegado, inclusive, hasta acá. Vemos a cantidad de hermanos venezolanos, en las calles de nuestra ciudad. Durmiendo en las calles con niños pequeños. Yo no sé cómo esas personas, les voy a decir así, a quienes se les entregó la administración, se les dio en las manos la administración de la economía, pueden dormir tranquilos. No cumplieron, no hicieron los deberes, producción, distribución, y consumo. optimicé mis recursos, o los voté, los derroché. Esa es la responsabilidad económica, les voy a decir aquí, jóvenes, no solamente que tienen los economistas, no solamente que tienen los administradores, el presidente, el vicepresidente, el ministro de Economía y Finanzas. No. Esa responsabilidad la tenemos todos. Y viene la pregunta acá, ¿optimizas los recursos que tienes? ¿O cuántos recursos tienes ahí totalmente innecesarios? También pregunto. Y todavía quieres más. Son totalmente innecesarios, y quieres más. ¿Sí? Perfecto. Continuemos, por favor. Para mi acuerdo de la hora, yo me apasiono, y mi cuenta me doy de la hora. Muy bien. Y entonces, veamos algunas definiciones de la economía, y vamos a ver, ojo, cómo nosotros hemos desarrollado nuestro concepto, y veamos lo que nos han dicho algunos autores. ¿Quién le ayuda con la lectura? Yo le ayudo, economista. A ver. Definiciones de la economía. Es la ciencia que estudia la distribución de la riqueza. Es la ciencia que estudia la manera de optimizar los recursos o factores productivos escasos con el fin de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. La economía trata sobre la falta de recursos conocidos, conocido como el problema de la escasez, y para ello necesita de bienes económicos, considerados como todos aquellos que son limitados, y generan un costo de producción y por ende un precio. La economía es el estudio de la forma en que los individuos y las sociedades escogen distribuir sus recursos limitados para satisfacer los deseos ilimitados. En una situación de necesidades limitados y recursos escasos debemos elegir entre alternativas. La economía es la ciencia social encargada de la producción y distribución de bienes tangibles, productos e intangibles servicios, con el fin de garantizar el bienestar material de la sociedad en su conjunto. Bien, jóvenes, nuestro concepto que sacamos a través de visualizar lógicamente lo que sucede en cada uno de sus hogares, en la cocina, y como les decía, ahora sí tal vez me pueden dar ustedes la razón de que, porque ahora sí afirmo, lo digo, que justamente mamá es la mejor economista que puede haber. Si nosotros vamos, manera de optimizar recursos, el uso de los factores productivos que son escasos, ojo, pero mamá se da los modos. Con la finalidad, ahora sí podemos hablar de satisfacer todas las necesidades, no solamente de alimentación. Y aquí lo voy a sumar a papá también, no voy a ser ingrato. O sea, lo sumo a papá también. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que desarrollan para entregar qué? ¿Cómo dicen? Para entregar lo mejor a nuestros hijos. Exacto, entregar riqueza. Reparten a todos por igual. No reparten a todos por igual. Y lógicamente se ven. Y nos vemos, vean jóvenes, nos vemos. Con el problema de la escasez. Oye, ¿por qué llegaste atrasado a clases? No voy a hablar en términos virtuales, sino en términos presenciales. ¿Por qué llegaste atrasado? Es que el bus se demoró. Entonces, ¿por qué no coges taxi? Porque no tengo plata. Exacto, tenemos un problema de escasez, jóvenes. Esto también, yo quiero que ustedes lo vean y lo asimilen de esa manera, porque también asimilar y entender esto de cómo funciona la economía, yo creo que nos lleva un poquito a apaciguarnos en este sentido. ¿A qué me refiero? A ver, hay una condición. Pero, justamente, ustedes han visto acá, de los conceptos que hay acá, habla de aquellos que, del problema de la escasez, de aquellos recursos que son limitados, que acá dice distribuir los recursos limitados y satisfacer los deseos ilimitados. Por aquí también tenemos algo encargado de la producción, distribución de bienes y productos intangibles con el fin de garantizar el bienestar material de la sociedad. O sea, fíjese usted, habla lógicamente de un denominador común de que hay que hacer alcanzar lo que se tiene para cualquier cantidad de gente que tiene un montón de necesidades. Y lo voy a decir, no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿a qué me refiero, jóvenes? Es que aprendamos a vivir en este mundo tal cual como es y aprendamos a aceptarlo. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener siempre todos los recursos para poder satisfacer todas las necesidades, todos los gustos que nosotros queremos. Ya vamos a hablar un poquito más sobre las necesidades, pero aprendamos a vivir con ese sentido de escasez y que esa escasez no nos haga infelices, que esa escasez no nos convierta en seres egoístas, que esa escasez no nos convierta en seres infelices porque no somos felices, porque siempre quiero más y anhelo más y todo eso. Ojo, eso no está mal. El punto es exacto. ¿Cómo lo manejas eso? Si eso te convierte en una persona infeliz o te hace infeliz, eso está mal. Ojo, pero si eso te convierte tal vez en una persona luchadora, emprendedora, innovadora o lo que sea, eso está bien. ¿Sí ven cómo son las cosas? Entonces, todo lo que les digo esto, esta condición es una condición peregne que va a estar aquí, ha estado y estará y seguiré estando. Entonces, no nos sintamos mal cuando nos falte plata, cuando en realidad no podamos, ¡ay, por ahí va el que pasó el carro de mis sueños, chuta yo, si tuviera plata! Sí, bueno, nadie te dice que no, que no tengas tus gustos. Pero que seas infeliz o que llores porque no puedes tener ese carro, no está bien. ¿Estamos, jóvenes? No sé si un poco me captan la idea, la idea de lo que quiero decirles. No se sientan mal. ¿Qué le falta plata? ¿Qué está endeudado? ¿Qué es la crisis? ¿Qué esto y el otro? Es una condición normal. Estamos en pandemia, en una pandemia de tipo mundial, es una cuestión como de guerra mundial. Si nosotros vemos la historia, que fue lógicamente en los años 40, que también hubo pandemia, cuánta gente se murió y todas las cosas. Pues, este, bueno, apretamos a vivir y a sobrevivir. No nos preocupemos tanto. Bajemos los niveles de estrés y bajemos los niveles jóvenes. Aquí sí les voy a decir los deseos ilimitados. Bajémosle un poco. Bájele. ¿Ok? Y aprenda a vivir, sobre todo, exacto, feliz y contento. Con plata. Sentido económico. Vamos a ver. ¿Quién le ayuda con la lectura? Sentido económico. A ver. ¿Ya? Ya, sentido económico. Al consumar el acto económico, el individuo o persona comprobará la satisfacción obtenida con el esfuerzo indispensable y asignado. Y esto hace que se eleccione racionalmente. Las necesidades que desee satisfacer es decir, ha de preocuparse por dirigir sus esfuerzos de forma más racional. Aquí se manifiesta el sentido económico, de donde se deriva el término economizar. ¿Qué implica gastar lo mínimo o sacar el mayor provecho con el mínimo que se esfuerza? Exacto. Vean aquí, esta partecita me agrada. Ya vimos las definiciones de economía. Veamos la parte del sentido económico. ¿Qué dice al consumar el acto económico? ¿Qué quiere? Exacto, ¿no? ¿Qué es esto de consumar el acto económico? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es este acto económico? Les voy a decir esto. Consumar el acto económico es todo el proceso que hemos visto. De que mamá se va, abre donde tiene sus productos, ve que tiene, no tiene todo, toma la decisión, transforma, produce, distribuye, consume, lógicamente, y se da ahí el, la parte, a eso lo podemos llamar el acto económico. Es decir, se da el acto económico y aquí viene, el individuo o persona compara la satisfacción obtenida con el esfuerzo indispensable asignado. Oye, me voy a decir, valió la pena, ¿no? Valió la pena esos 45 minutos de cocinar y todo eso, porque qué rico, ve, barriguita, cena, qué satisfacción. Ok, empiezo a comparar el esfuerzo realizado con el grado de satisfacción, el grado de satisfacción obtenida. Y ahí viene, esa es la parte del sentido económico. ¿Qué grado de satisfacción obtengo? ¿Sí? Y qué esfuerzo me tengo que realizar. A ver, y aquí viene el punto, ya vamos a hablar un poquito sobre esta parte del esfuerzo. Esto hace que se seleccione racionalmente la necesidad de que desea satisfacer. Es decir, ha de preocuparse por dirigir su esfuerzo y aquí viene el punto, jóvenes, de la forma más racional. Es decir, sí, aquí viene la parte de la optimización de los recursos. ¿Qué recursos tengo? Ojo, tengo los ingredientes, tengo dinero, tengo instrumentos, tengo tecnología, tengo que utilizarlos de la mejor manera. Ok, les voy a decir una cosa referente a los, a los, a la cocina mismo. No se trata de comprar todos los electrodomésticos rojos para que, para que conviene bien bonito en mi cocina. Bien, eso está por decoración. pero por hoy, por ahí voy a decir que me, me compré todo el Kido, sigo comprando cosas y por ahí me compré un, no sé, un aparato que sirve para hacer pan y todo eso y ni lo utilizo, ni siquiera utilizo eso. ¿Para qué compro? ¿Estamos? Vean jóvenes, les voy a, les voy a comentar algo, este, yo trabajé en una, en una editorial de libros, ¿sí? Este, y como editorial de libros, lógicamente hay colecciones y es, y, y que les digo, había antes, inclusive la parte de las enciclopedias, algunos deben tener en sus casas o lo que sea. Y había gente, por ejemplo, sobre todo, les voy a decir, deportistas y voy a decirlo, de futbolistas, que decía, vea, quiero armar mi estudio, mi escritorio y todo eso, ¿sí? Y compraban los libros, lógicamente, como un elemento de decoración de la parte de su estudio o de la biblioteca, ¿ok? Entonces tenían, inclusive, que ir los colores, tamaños y sabores. En función de eso, compraban los libros. No el tema, no el contenido, absolutamente nada de eso. ¿Compraban los libros? ¿Cómo? Exacto, vean, no, yo quiero así que vayan los colores y todo eso, esto está bonita, esto, ven, el mueble, va perfecto. Si se dan cuenta cómo, ahora les digo yo esto, ¿usted cree que ahí, en el caso que les estoy contando, se está seleccionando de forma racional y de acuerdo a la necesidad que se desea satisfacer? Entonces, vean la responsabilidad económica, vuelvo a decir, lo que tenemos, nos hemos de preocupar por dirigir nuestro esfuerzo de la forma más racional, es decir, aquí se manifiesta el sentido económico en donde se deriva el término de economizar. Economizar no quiere decir jóvenes, comprar lo más barato, aquí viene el punto. economizar tiene que ver con el término de optimizar los recursos que tengo. Eso es economizar. No es comprar lo más barato, y lo voy a decir, lo más económico, lo más simple, lo más sencillo, no. Ojo, también no lo estoy diciendo, el que comprar lo más simple, lo más sencillo, lo más barato, lógicamente que sí tiene algo que ver con economizar. El hecho es que si lo que estoy comprando realmente me va a servir. ¿Ok? Porque, por ejemplo, voy a decirlo así, por comprar lo más barato, lógicamente funciona una vez y se me dañó y se acabó. Y entonces, eso no es economizar. Porque usted se quedó sin el bien, lógicamente, y no le alcanzó. Pero yo les voy a avisar, les voy a comentar algo, por ejemplo, alguna vez. Me acuerdo, nos fuimos a parte de la empresa, nos mandaron a Guayaquil y mi compañero, pues, me dice, ven, acompáñame, vamos a la bahía, quiero comprar ahí. Perfecto. Teníamos reuniones, recuerdo yo, justamente, estábamos en términos de trabajo, y fuimos a la bahía y se compró, y se compró dos camisas de esas chinas baratas, creo que en aquel época, creo que encontramos en ocho dólares, diez dólares, esas. Y yo, yo le digo, oye, pero, ¿cómo así vienes a comprar vos las camisas? Verás, le dice. Para, 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 venir acá, lógicamente, tenía yo, que traer, bueno, traer mi equipaje, soy sincero, no alcancé, a preparar mi equipaje, y para eso, vine a mis camisas, y estaban sucias, tenía que mandar a lavar, lógicamente, la lavada me costaba, me costaba el otro, me costaba esto, y, y, y todo eso. Así que, me, me resulta más barato, comprarme estas dos camisas, 20 dólares, y, lógicamente, yo sé que no son de alta calidad, pero son dos, tres puestas, ve, y estoy ya tranquilo, economizado, y tenía mucha razón, ok, entonces, ¿qué significa economizar? Gastar lo mínimo, y sacar el mayor provecho, con el mínimo esfuerzo. Aquí viene el punto, jóvenes, voy al esfuerzo. También quiero borrar, este mito, de que no tenemos, que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que, a ver, ojo, ¿qué es esta parte del esfuerzo? El hecho del esfuerzo, lógicamente, tiene que ver con el hecho de, ¿qué es lo que estás sacrificando? Ok, ¿qué es lo que llegas a sacrificar? Y entonces, lo que tienes que hacer, es, lógicamente, tener una mayor satisfacción, con el mínimo esfuerzo. Aquí viene la parte de economizar, de utilizar bien los recursos. Parte del recurso que tenemos, a eso también quería llegar, es el tiempo. Oye, si te llevan mal, ¿qué cantidad de tiempo te lleva? Es, o sea, es tremendo. Miren, jóvenes, uno de los parámetros, que yo he visto, que se debe medir, como un índice de pobreza, en la actualidad, yo sí les voy a decir, habrá mucha gente, que lógicamente, no estará de acuerdo conmigo, pero es, ¿tiene lavadora o no tiene lavadora? Te lo voy a decir, cuánto tiempo, y cuánto esfuerzo, te lleva, el hecho de lavar la ropa. Y entonces, oye, si se debería, si se debería tomar en cuenta, el hecho de que se cuente con una lavadora, como un índice, para ver si es que, como índice de medida de pobreza. Es que es un esfuerzo físico brutal. Es un esfuerzo, es un sacrificio, ojo, es un sacrificio de tiempo, sacrificio físico, porque te agota totalmente, te daña absolutamente, lo que son las manos, el agua fría, te puedes resfriar, etcétera, una serie de cosas. El esfuerzo es demasiado grande, para poder lograr, la satisfacción de que, lógicamente, ponerse ropa limpia. Yo lo veo así, jóvenes, en los actuales momentos, yo lo veo así. Y aquí viene el punto. Oye, y algunas veces, yo he realizado el análisis económico. Si vamos a esto, ¿cuánto te puedes llegar a costar? Una lavadora, te prometo que la lavadora, te sale mucho más barato, que el daño que te haces a la espalda, que por el frío, te pueden dar las articulaciones, que el cansancio físico que te otorga, el tiempo que le das a eso, que puedes ocupar en otro, en otro tipo de actividad productiva, y que puede generar un mayor valor, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, fíjense aquí el punto. Sacar el mayor provecho con el mínimo esfuerzo. Esto yo no es, jóvenes, no se entienda mal esto. Hablo de optimizar recursos. Hablo de mejorar procesos. Estoy hablando ya a nivel de empresa. Mejorar procesos. Aplicar procesos de reingeniería. Metodologías de producción, etcétera. A fin de controlar, lógicamente, el consumo de la materia prima. Reducir. Aquí vienen los procesos de automatización. Reducir desperdicios. Reducir las equivocaciones y errores. Lógicamente. Y eso es optimizar. Eso es economizar. Ok. Estamos jóvenes. Y lógicamente, lograr la mayor satisfacción. No me estoy yendo al hecho de que no, pucha, entro a un puesto público, cuatro años, hago negociados, sobreprecios, etcétera, etcétera. Exacto. Y ya ven, he sacado el mayor provecho con el mínimo esfuerzo. ¿Usted sabe acaso con esos actos de corrupción cuánta gente muere? No se apuesta a pensar lógicamente cuánta gente murió o muere exacto porque no existen hospitales con UCI. Porque un grupo de vivos se llevaron la plata y ahí quedó la construcción del hospital y ahí quedó la dotación de equipos para UCI y ahí quedó la dotación de medicamentos. ¿Cómo que la corrupción no mata? Mata cualquier cantidad de gente mucho más que una pandemia. Así que jóvenes, eso no es economizar. O sea, eso no es el mínimo esfuerzo. No se entienda mal. El mínimo esfuerzo no quiere decir que usted haga trampa, que usted mienta, que usted robe, que usted haga eso. Porque usted le vuelve mucho más pobre, usted se está enriqueciendo a costa de la pobreza del otro. Y lo que está haciendo, lógicamente, en términos económicos, es distribuyendo pobreza. Cuando a usted le dieron un cargo, le dieron una responsabilidad, le dieron una dirección, le dieron una jefatura para poder distribuir riqueza. Entonces, cuando uno asume un cargo, inclusive cualquier tipo, sea arriba o sea abajo, uno debe pretender distribuir riqueza. ¿Hacia dónde? Hacia la empresa que me contrató. Hacia mi familia. Hacia mis vecinos. Hacia la colectividad. Estamos muy bien. Jóvenes, entendiendo el sistema económico, no desperdicie sus recursos. No gaste, voy a ser muy claro, no gaste plantas en pentejadas. Así, así de simple. Ojo, y tampoco gaste sus recursos. Uno, un recurso primordial, el tiempo. ¿Cómo emplea usted su tiempo? ¿Cómo aplica usted su tiempo? ¿Cómo administra usted su tiempo? Pues es un recurso valioso. Eso vale mucho más que nada. Los griegos lo dicen, ¿no? The time is money. ¿Cuánto tiempo pasa en videojuegos? ¿Cuánto tiempo pasa en redes sociales? ¿Qué saca de eso? Ah, no, yo gano mucho dinero con eso. Perfecto. Entonces, invierta más dinero. Más dinero, más, más, más recurso de tiempo en eso. No, es que yo, a mí me pagan por jugar videojuegos y yo gano por hora. Perfecto. Excelente. ¿Cuánto? No, 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 en realidad no, no gano nada y más gasto luz. Ah, ya. Ok. ¿Quién me ayuda con la lectura? Jóvenes. Ya le he ayudado ahí. A ver, gracias Andrés. Aristóteles llamó economía al estudio de la administración de la hacienda doméstica, pero como en su opinión el Estado debe administrar sus propiedades con la prudencia de un jefe de familia, dedujo que hay tantas economías o métodos administrativos especiales como formas de gobierno. Habría, pues, una economía regia correspondiente a la monarquía, una economía provincial propia de las provincias y una economía política especial para la ciudad, Estado libre, libre y democracia, en griego, polis. Ok. Vean, jóvenes, no sé, yo creo que tal vez yo fui discípulo de Aristóteles en alguna de las vidas que dicen que tenemos. Bueno, no creo del todo eso, ¿no? Pero yo lo que me voy a esto es justamente, vean lo que Aristóteles hace y lo hace justamente con la administración de la hacienda doméstica, ¿ok? Pero como su opinión, el Estado debe administrar sus propiedades con prudencia de un jefe de familia. Es lo que yo estoy diciendo. Oiga, qué lindo que fuera que los políticos, ¿sí? y los presidentes o quienes estén a cargo de una nación administrar los bienes y los recursos como jefes de familia. Yo quisiera ver, exacto, a un jefe de familia, a una madre de familia robarse la licuadora, robarse la refrigeradora para ir a vender y con eso irse solita a pasear por ahí. Yo quisiera ver eso realmente. Yo quisiera ver qué madre de familia, qué padre de familia y hace una cosa de esas. No digo que no le, no le ha de haber habido. Sí, ha de haber habido alguna vez. Pero yo creo que esa persona está enferma. Yo creo así, es que esa persona esté enferma, o sea, realmente está enferma del cerebro. Algo, algo, algo psíquico le debe estar pasando. Entonces, si tomamos en cuenta ese, o partimos desde ahí, imagínese lo que es es ir a un puesto público de administración pública y hacer una cosa de esas. vuelvo y repito, debes estar mal de la cabeza. Pero no, no es cierto, acá parece que sucede lo contrario, ¿sí? Que lógicamente no está mal de la cabeza, más bien todo lo contrario, está muy bien. Es vivísimo, es pilas. por favor, no elogiemos ese tipo de cosas y para elogiar, y aquí sí les voy a decir una cosa, me voy acá, ¿sí? Para esto, lógicamente, contamos con un Estado libre y democrático en el cual nosotros tenemos la capacidad de poder elegir y de no solamente de elegir quiénes nos van a administrar, sino quiénes son o quiénes van a ser los administradores de nuestros recursos. No son de esos, no es del Estado, jóvenes, ese es el otro punto. La concepción del bien estatal, del bien público, el bien público no es de nadie, ni tampoco quiere decir que es de todos. El bien público está al servicio de todos. Ah, no, pero dice que es de todos, entonces me llevo a mi casa. No es de todos, está al servicio de todos. Y como está al servicio de todos, debemos cuidar, todos debemos cuidar. Y aquí, si vemos alguno que está lógicamente lanzando piedras a un edificio público que está rompiendo un semáforo, a ese sí le tenemos que decir, oye, ¿qué te pasa? Está rompiendo una banca en el parque. Y es que no tenemos esa conciencia de la propiedad pública, de que, exacto, no sirve a todos. Porque parecería que le entendieron mal el que es de todos, puedo manejar también ese concepto, sí es de todos y como tal debemos cuidar. Pero, al ser de todos, no tiene propiedad individual de nadie. Entonces, no me da derecho a destruir, no me da derecho a maltratar, no me da derecho a malutilizar el bien público. Ok. Aquí viene la parte inclusive de la democracia, jóvenes. La democracia es justamente tener la posibilidad de poder elegir en forma racional dentro del sentido económico que es lo que me causa mayor satisfacción y de qué forma yo puedo optimizar mis recursos. Esa libertad es la que quiero que me dé el Estado. Esa libertad es la que quiero que me garantice el Estado a través, lógicamente, de la forma democrática. Entonces, vean cómo viene desde, desde cuánto viene esta parte de la economía y se aplica. Lógicamente, en cada uno de los puntos hubo la monarquía, hubo la economía provincial propia de las provincias, una economía política y la ciudad de un Estado libre, o sea, de la metrópoli. Sí, aquí está, griegos, polis. Y que es esta justamente la que de alguna forma se estableció. En la monarquía, lógicamente, el rey, el rey era el que tomaba las decisiones. Pero este rey, lógicamente, tomaba las decisiones no en función de poder otorgar la mayor riqueza y entregarla a la sociedad. Inclusive, ellos mismos se hicieron llamar que tenían de carácter divino. ¿No es cierto? Eran elegidos. Y le acostumbraron al pueblo a vivir en pobreza. Y hacer y deshacer. Sistemas de gobierno que no se ajustan y por eso terminaron, por eso se acabaron. Y en la actualidad de llegar a establecer elementos monárquicos en función de una ideología u otra, no está bien. Debemos estar por el, debemos ir por la parte del Estado Libre y sobre todo la democracia. Asignar en varios tipos de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación, ciudadano. ¿Ok? Vean, disculpen un poco que me meto inclusive en la estructura, en la estructura política de nuestro país, pero es que la economía no es ajena a todo este tipo de cosas. ¿Ok? Pero hay que entenderlo de esta forma, cómo es y cómo funciona, para podernos darnos cuenta de qué forma o a qué lado me voy. ¿Estamos? No sé si hay preguntas, por favor, comentarios respecto. Hemos terminado la parte de la introducción de la economía, para que ustedes los vean. Y hemos dado cierto tipo de ideas, hemos querido también quitar cierto tipo de mitos en función de la economía y del dinero, porque no es cierto, hay algunos que dicen no, pobre pero honrado. Oiga, la honradez, es un valor. Usted no necesita ser pobre para ser honrado, ni tampoco necesita ser rico para ser honrado. Usted es honrado porque quiere, porque tomó la decisión, porque es un valor que lleva consigo y es un estilo de vida que usted tiene. Y que más bien ese estilo de vida le va a llevar a tener muchos grados de satisfacción de orden material, le puede llegar a dar. Claro que sí. Entonces, yo en vez de ser pobre honrado, yo sí quiero ser rico honrado. Porque quiero lógicamente tener la capacidad de llegar a poder producir de tal forma que me permito satisfacer mis necesidades, las de mi familia y que Dios permitiera, exacto, la de muchas otras familias más. que yo pueda distribuir. ¿Ok? Bien, jóvenes, preguntas, inquietudes respecto a esto, algo tal vez que han leído, han escuchado ustedes, tienen duda de algo o lo que sea. nada, jóvenes. ¿Está claro o no está claro? Por lo menos, a ver, denme un like para ver si es que están de acuerdo o no están de acuerdo. A ver, quiero verles. eso, ya tengo algunos, deben, sí, oh, gracias, les agradezco mucho, jóvenes, muy bien. Vamos a continuar, vamos a seguir entendiendo, a ver, si les, espero que no les esté aburriendo, yo sé que ustedes son personas técnicas, están en otro sentido, pero realmente estoy seguro que este tipo de cosas, quiero sacarles, como saben decir, sacarles un poquito de su zona de confort, que es la tecnología, y lógicamente meterles en, en este, en, en esta materia, que, que tal vez les puede ayudar, nada más. Vamos a ver, vean, jóvenes, aquí viene el problema fundamental de la economía, ya hemos visto, ya lo hemos analizado, pero para que ustedes se den cuenta qué, qué es lo que hacemos y cómo actuamos, aquí viene el punto de cómo, porque parte, usted dijo, oiga, vamos a ver, que la economía estudia la conducta, es decir, que la economía debería estar relacionada con la psicología, está relacionada con la psicología, está relacionada con la sociología, ¿por qué? Porque hay, vean, este es el conflicto que nosotros vivimos, la sociedad vive, las naciones viven, todo el mundo vive dentro de la parte económica, porque estamos en la actividad económica, si estamos viviendo ahí, no podemos ser ajenos a ella, ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de necesidades ilimitadas, esto sí existe, tenemos un montón de necesidades, ¿y qué tenemos? Recursos limitados, este es el problema, esta es la condición por la que yo justamente digo, no se estrese, no se amargue, no sea infeliz, no sufra, no llore, no reclame, no se vuelva, no se vuelva enojón con la sociedad, no se vuelva un resentido social o lo que sea, ah, es que sí me da indignación ver cómo otros sí tienen y yo no tengo, sí, vea y analice qué es lo que están haciendo los otros, y si están mal, pues no lo hagan, y si están bien, ¿por qué no lo siguen? ¿qué genera esto jóvenes? Si yo tengo necesidades ilimitadas y recursos limitados, yo, a mí me genera lógicamente una escasez, el sentido de la escasez, aquí viene el punto, entonces, este sentimiento lo sentimos todos, lo tenemos todos, ¿ok? ¿y esto qué implica? implica que usted necesariamente tiene que aprender a elegir, usted debe aprender a elegir, es decir, tomar decisiones, fíjese que la vida misma en un conjunto total nos lleva durante todo el tiempo a tomar decisiones, ¿sí? Este, a ver, este, Brian, Brian Fernando, ¿a qué horas te despertaste ahora? Buenos días, dije, me desperté a las seis y media, seis y media, sin entrar así en mucho, en mucho detalle, exacto, ¿decidiste levantarte de una sola vez o decidiste quedarte más tiempo en la cama? No, ya me tocaba levantarme, me tocaba hacer algunas cosas. Ah, me tocaba, esto me tocaba, ¿qué te tocaba? ¿por qué te tocaba? Me tocaba cambiarle a mi hija, ay, papá, ¿cuántos, una hijita tienes? Sí, una. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no le cambias o no le cambiabas ese momento? Es que me toca ir a la mañana a dejar a mi esposa en el trabajo también. Ajá, ¿y qué, eh, ¿y cómo le, a ver, seis y media, ¿y cómo es que le cambias y regresas y todo eso? A ver, cuéntame, cuéntame un poquito. Disculpa que me meto en tu vida, ¿no? No es por, pero quiero sacar para que se den cuenta cómo nosotros eh, legalizamos nuestra rutina bajo un, un elemento económico. Ya, lo que pasa es que me toca cambiar la misma mientras ella se, se alista, mi esposa se alista, y ahora se alista va con su hijita en el auto, no sé, ajá, ya, 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 ajá, está bien, oye, te voy a preguntar una cosa así, disculpa, y la, ¿y por qué tu esposa no coge taxi, así se va? Y tranquilamente tú te duermes, te duermes 10 minutos más o cuarto de hora más y después le cambias a tu hijita y todo eso, están más tranquilos. Es que no nos conviene porque aquí no hay taxis, a veces, hoy me desperté 6 y media y casi a las 5 se me levantó un diario, hoy a las 5 y 6 y media porque le tocó en otro lado, como es la enfermera, toca. Ah, ya, qué lindo, ay, qué lindo. Brian, una, una sola, una sola cosa, este, ¿qué implicaría el hecho de que tu esposa coja taxi? Eh, o sea, me voy a poner, una mayor cantidad de dinero. Ajá. No es cierto. Si ella se gastaría ese dinero en taxi, ¿qué tendrían que dejar de comprar? Yo, eh, ¿qué sacrificarías? No sé, supongo ropa, tal vez. Ya, no importa. Exacto. Ya, no, no nos cuentes, Brian, esa es, esa es cosa tuya. Lo que quiero, jóvenes, y con, y con la gratitud a Brian por contarnos un poco la cuestión. Vean, jóvenes, aquí viene la parte, necesito elegir, me quedo cuarto de hora más en la cama tranquilamente durmiendo, que mi esposa se va ahí en taxi, lógicamente, se gasta el dinero ahí, y eso implicará que, en un momento dado, no tengamos, exacto, tengamos que sacrificar la compra de ropa para, para la niña, o los pañales para la, para el niño, o lo que sea. Todo el tiempo estamos eligiendo, y entonces, no, no es que, y aquí, voy a, voy a tomar el término que me dice Brian, no es que le toca, él decidió, él está eligiendo, está tomando la decisión de levantarse, porque, lógicamente, ese esfuerzo que él realiza de cortar su, su tiempo de sueño, de descanso, lo que sea, y alistar, lógicamente, a su, a su hija, que es otro, otro esfuerzo, para ahorrar esa cantidad de dinero, porque lo llamo como ahorro, no lo voy a llamar ahorro, ya voy a hablar en términos económicos, para optimizar esos recursos, a fin de que esos recursos puedan ser utilizados de mejor manera, en satisfacer otro tipo de necesidades, porque yo sí puedo ayudar en ese, a satisfacer en la movilización, en la necesidad de movilización, que me va a permitir, lógicamente, satisfacer eso, vean que todo el tiempo estamos eligiendo, esa es una elección, esa es una decisión, estamos, ustedes, pues, es una forma de organizarse, sí, sí, todo, pero es, son necesidades, para que ustedes vean que nosotros estamos tomando ese tipo de decisiones, y que supone renunciar a otras opciones, claro, está renunciando a quedarse, a quedarse acostado en la cama, lógicamente, a su niño, le preguntaba, oye, y qué pasa si no le cambias, oiga, y está con el pañal mojado, ha pasado toda la noche, si no le cambio, lógicamente, va a sufrir irritación, si sufre irritación, me toca llevarle donde el médico, y el médico me va a cobrar consulta, y me va a mandar, me va a mandar una receta, y todas esas cosas, ok, y la molestia y el daño que yo le ocasiono a la otra persona, ¿por qué hago eso? déjenme decirlo, lo hago por amor, por pasión, se dan cuenta, se dan cuenta cómo la parte de la economía juega también ahí, y esto implica renunciar a otras opciones, renuncio a esas opciones, lógicamente, porque estoy tomando decisiones, así no crean, estas pequeñas decisiones que parecen tienen un efecto económico muy importante, y tienen, lógicamente, esa toma de decisión, está tratando en su mayoría, está tratando de optimizar los recursos, es decir, está actuando en forma racional, está economizando, y está actuando en forma racional, ¿qué comporta? Un costo de oportunidad, ¿qué es el costo de oportunidad, jóvenes? Ya vamos a hablar un poquito sobre la parte del costo de oportunidad, este costo de oportunidad es justamente la renuncia, ¿sí? Oiga, yo, yo dejo de, justamente, dejo de descansar, unas, un tiempo más, una media hora más, para lógicamente poder alistar a mi, a mi niña, a mi niña, e irle a dejar a mi esposa, o lo que sea, ese es el costo de oportunidad, ¿cuál es tu costo de oportunidad de eso? Y yo, nos acabo de mencionar, vea, puede ser la compra de ropa, ese es el costo de oportunidad. cuando yo tomo una decisión, yo sacrifico algo, ojo, yo dejo de obtener algo por algo, ahora, esta decisión debe ser la más racional, porque lógicamente, el beneficio que yo, que yo logro, no necesariamente tiene que ser, aquí voy a estos jóvenes, no necesariamente el beneficio que yo obtengo tiene que ser monetario, o sea, tiene que llegar a generar cierto tipo de valor monetario, ¿sí? No, el beneficio que yo otorgo debe ser mayor al sacrificio que yo realizo. Y entonces, aquí viene el sentido de la economía que decía, oiga, el esfuerzo es mucho menor al beneficio que me otorgo, es decir, le he logrado un mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. ¿Ok? ¿Estamos? Pero si el esfuerzo, vamos a decirlo así, si el esfuerzo, este tipo de esfuerzo, tomando el caso de Brian, me lleva al hecho de que yo le tenga que dejar a mi niña solita y que mi niña se pueda caer, se rompe la frente o se ha, sucede un accidente y me cuesta más de brale al médico o lo que sea, pues, no estoy actuando en forma racional. ¿Sí? O sea, puede ocurrir cualquier tipo de cosas. ¿Sí se da cuenta cómo se toman las decisiones? En toda decisión también hay un riesgo, lógicamente que sí, pero minimiza esos riesgos. Es decir, estoy actuando con racionalidad económica y lógicamente mi beneficio es mayor que mi costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Esto es lo que sucede en la actividad económica. Esta es la actividad económica que nosotros realizamos a diario, que tomamos constantemente decisiones. Vean lo que, gracias Brian por compartirnos esta partita de tu vida. En esto, estamos poniéndole como ejemplo de la vida de Brian, está actuando en forma económica, está haciendo economía. Vamos a decir, pero si no produce nada, si no hace nada, si no hizo nada, solo se despierta, le fue a dejar a la niña. O sea, no es gran cosa. Ojo, es una decisión económica. ¿Estamos? ¿Ok? Está claro, jóvenes, cómo funciona la economía, cómo vemos las cosas desde el punto de vista económico, cómo se dan las cosas desde el punto de vista económico. Entonces, lo que quiero ya un poquito para ir concluyendo es que ustedes vean de que la economía no es solamente dinero, no es solamente el aspecto de la bolsa de valores, del aspecto bursátil, del manejo de los precios y presupuestos, de las técnicas del dinero, flujos de dinero. La economía va mucho más allá. Tiene una esencia y lógicamente les hablo de que justamente toda guerra, todo conflicto tiene su su esencia económica. ¿Sí? Luego pondrán de excusas que las ideologías políticas, pondrán de excusas las ideologías étnicas, ideologías de todo tipo, pondrán de excusas, pero tiene una esencia y una base económica. ¿Cómo ven? ¿De eso se trata la economía? No sé. Terminamos ahí la clase, ya nos cogió el tiempo, paramos la grabación, muchísimas gracias, y paramos la exposición. Muy bien. Jóvenes, ahora sí, una apreciación rapidita por parte de ustedes. A ver, quiero escucharle a David Estrella. David, ¿qué me dices? Muy buenas días, economista. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la clase? Ah, sí, sinceramente. Interesante, ya que podemos diferenciar sobre lo que, lo necesario que debemos gastar, en lo que debemos, se podría decir, invertir con el tiempo para que nos dé fruto. ¿No son como tips que nos ayudaría para la, en este caso, crees que esto, te voy a decir así, crees que esto te debería, o sea, o te ayudaría, más que te ayudaría, te hizo, tal vez, pensar un poco sobre la actitud personal que tú tienes de la economía, o sea, frente a la economía, o sea, vas a, ¿sería capaz de cambiar tu actitud de esto o no? Bueno, de una clase nomás ya pasó y ya me dio a olvidar y ya ni siquiera, o sí, o no, dime. yo creo que sí ayudaría bastante con lo que se está pasando y, sí, es como un grano de arena para lo que, para lo que tenemos que enfrentarnos últimamente. Ok, muy bien, David, te entiendo perfectamente, muy bien. A ver, Robert, Robert Steven, termino contigo, ya para despedirnos, tienes 30 segundos. Listo, no hay ningún problema, me parece muy interesante la clase, o sea, sinceramente creo que, desde, cómo empezó, cómo le relacionó, desde el punto de la familia a la economía, me pareció, me pareció lo más, lo más didáctico, o sea, desde dónde, desde dónde surge igual la economía, desde el hogar, desde ahí empezamos, sí. Y vean jóvenes, les voy a decir una cosa, para una buena administración de economía, por eso es que la mamá tiene el poder económico, no hay nada que hacer, una buena administración en la cocina da una buena economía de hogar, no hay nada que hacer, después dirán, no, pero es que vea, igual consumimos, consumimos luz, agua, los colchones, o sea, dormimos, camas, todo eso, sí, pero es la base, por ahí va, ok. Bueno jóvenes, les dejo, les agradezco mucho, este, nos vemos el día de mañana, ¿no?, para continuar con esto, y ya vaya pensando, por favor, recuerde lo que le dije, no sé si se quedan con el mismo tema, porque algunos, por ejemplo, se puede aplicar, creo que Carlos tiene lo de sus cervezas y todo eso, entonces, como parte del negocio, sí podemos aplicar para poder realizar los estudios de economía que vienen en este capítulo, estamos, si no, si no se ajustan mucho, vayan definiendo, estamos jóvenes de mi parte, les agradezco mucho su participación. Bueno, mixta, una consultita antes de, un poco aparte de la materia, es sobre el video de las extensiones, ¿nos podrías subir de nuevo el...? Oye, no está, ya no está, ajá, ya no está y le solicité, ya le solicité también a las otras personas y ninguno ha bajado, ninguno, ninguno. Es que no había cómo descargarse tampoco. No, pero es que ellos sí lo tenían y a ver, ellos me dijeron, pase no, nosotros nos descargamos, yo dije, bueno, ok, y yo me despreocupé de descargar porque dije, bueno, eso ya tiene. Total, ya les pregunté y ninguno de ellos se ha descargado, o sea, ha vuelto a reproducir, ha visto y ya, o sea, ninguno descargó. Así que, a ver, mi propuesta es esta, a ver, si tienen jóvenes, rapidito, jóvenes, si tienen problemas podemos hacer una reunión y ahí explicamos, no hay más. Y ahí lo volvemos a grabar y volvemos a ir para que les sirva a otras personas. Es que ese es el problema, jóvenes, hemos actuado un poco en forma muy, muy ecoísta e individual ahí. Ya satisfacimos nuestra necesidad y lógicamente no pensamos en el resto. Y ya se perdió, se perdió, ok, así que, me avisan jóvenes con, ya saben, con todo gusto hacemos otra reunión. Listo, como está. Ok, ya, no se preocupen. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias.